Ya estamos de regreso. León es una ciudad que se ha caracterizado por una preocupación por la planeación. No siempre ocurre que esta se refleje en los hechos, pero por lo menos aquí se inició un Instituto Municipal de Planeación hace muchos años que era respetado, que tenía un peso específico. Bueno, ¿qué está pasando con eso? Hay un tema en este momento importante. Para platicar de él, hemos invitado al arquitecto Luis Felipe Carpizo, quien es el presidente del Colegio de Arquitectos de León, y al ingeniero José Gómez Fraustro, del Colegio de Ingenieros Civiles. Porque está por discutirse el poner a tono la nueva reglamentación urbana de León con lo que ahora marca el Código Territorial Estatal. Así es. Y más bien para centrar este tema, pues es algo en el que deberían opinar muchos sectores, la ciudadanía en general. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. ¿Quién quiere empezar a platicarme? ¿Cómo están? ¿Cómo están afrontando esto? Mira, bueno, como sabemos, pues León ha crecido, se ha desbordado. Muchas veces las intenciones de todos son buenas, pero lo que se realiza o lo que se logra no es tan bueno. Partimos aquí, nuestra intención más que ver el pasado, es ver y buscar la planeación del futuro. Y uno de los elementos más importantes que para nosotros consideramos es la participación ciudadana. Independientemente si los gobiernos pasados y presentes han fomentado esta participación, entonces no es cuestión de ellos que los ciudadanos participemos. O sea, no estamos a expensas de que ellos quieran o no. Eso es básicamente muy importante. Y entonces es concientizar a la ciudadanía a que se involucre. Porque no es fácil. Nosotros en nuestros gremios a veces citamos a, convocamos a algunas reuniones y la participación también es difícil. Y es más fácil estarse quejando que proponiendo. Y la idea del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos conjuntamente es esa propuesta de cambio de cultura, de participación. Pero a ver, arquitectos y ingenieros también. Hubo un momento en que en León esto fue una preocupación fundamental. Yo me acuerdo que nos dio el gran debate de abrir o no el sur al crecimiento. Fue un debate con ingredientes políticos, con mucha tensión. El gobierno del estado participaba, el municipio de León. Y bueno, se logró una decisión. Se sacó una resolución. Había una idea de ordenamiento de la ciudad y crecimiento y el futuro. Cuando se hizo el sistema integral del transporte también. Pero hoy de repente vemos como que ese ánimo se perdió en algún momento dado. La ciudad está desbordada por muchos problemas. Por la interconexión con sus municipios vecinos. Por la cuestión de la movilidad. Por la cuestión comercial también en ocasiones. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue un retiro de la ciudadanía? ¿Fueron gobiernos que se descuidaron? Pues yo también... Siempre se ha hecho que el desarrollo urbano. Y yo no lo dije. Lo dijo Ricardo Echegl. Era una cloaca. Un día lo dijo. Ustedes se acordarán. Bueno, aquí también es importante. Y yo también lo quiero reiterar. Los que desarrollamos las ciudades. Pues al final de cuentas somos los ciudadanos. Sí, el esfuerzo de cada... Sí, yo creo que la falta... Yo me enfrento y nos enfrentamos, por ejemplo, con algún inversionista que no tenga ni idea de los códigos, de los reglamentos, que él se aferra a lo que él cree que debe de hacerse. Si nosotros nos prestamos, como profesionistas, a cederle los, vamos a decir, sus gustos, empezamos a caer en errores y entonces empieza... La ciudad empieza a moverse de acuerdo a los intereses de los inversionistas sin... El jaloneo de la dinámica económica. Sí, así es. Recuerdo otra frase. Oscar Pons dijo que esta era una ciudad clandestina. ¿Se acuerdan también? En el sentido de que mucha gente estaba desarrollando espacios sin las autorizaciones. Sí, sin las autorizaciones. Entonces, es como que debemos de formar un círculo virtuoso y que eso es lo que pretendemos. El esfuerzo que yo veo es que si nosotros actuamos bien como ciudadanos, pues a final de cuentas es un círculo virtuoso. Vamos a hacer que las autoridades actúen bien. Pero si nosotros somos los mismos que estamos desarrollando los fraccionamientos, que no deben desarrollarte donde están, que buscamos desarrollos donde no deben de estar. Desgraciadamente, las ciudades tienen una posibilidad de planear, pero desgraciadamente, no sé, pues la mayoría, parte del territorio es privado. Pero esa es la función del gobierno, ¿no? Sí. O sea, mediar entre intereses contrapuestos o diversos. Pero ahí es donde también entra... Entran... Debemos trabajar en conjunto para acabar pronto. No podemos... A ver, y ya ahorita se abre una oportunidad porque hay una revisión de qué instrumento. ¿Cuál es el que entramos a ver? Bueno, ya se dio el Código Territorial a nivel estatal. Ya se aprobó y se va a subir. Y esto desactualiza los reglamentos municipales. Y es bueno, debemos de coordinarlo para que se manejen los mismos parámetros ahora. Lo importante, a lo mejor, no es que se suban o se... O sea, alguien los tiene que hacer a final de cuentas, alguien tiene que meter el trabajo y se convoca. Y si no va nadie, pues les tienen que seguir porque no podemos esperar a que la gente se decida a ir o a participar. ¿Pero hay ánimo de abrirlo por parte de la autoridad municipal? Sí, y sobre todo necesitamos darle seguimiento porque no es tanto... Aquí está el Código, es como son las leyes, ¿no? Pues aquí está, ok. Vamos a darle seguimiento para ver si... Evaluarlo. Evaluarlo, calificarlo, ir dándole tiempos. De acuerdo a ustedes, el marco estatal, el Código Territorial, ¿abre oportunidades importantes para que esto se pueda reordenar? ¿Para que cada una de las ciudades pudiera normar mejor su crecimiento? O sea, ¿les gusta el documento estatal tal y como quedó? Mira, como todo, bueno, es más, ya... Ya vi que el ingeniero dice que no mucho. Mira, yo quiero empezar mi intervención con la frase que dijo Sheffield, desarrollo urbano es una cloaca. Esto fue allá por el año del 2010, y lo primero que hizo Sheffield fue que derogó el reglamento de construcciones que teníamos establecido aquí en el municipio de León, documento mediante el cual las construcciones tenían que hacerse de esta manera, nada más. Y lo cambió por un código urbano reglamentario, que es un documento que va más por el aspecto administrativo, por el aspecto de administrar el crecimiento, que por hacerlo y vigilar que se haga adecuadamente. Correcto. Este código que nos dejó Sheffield desde ese año 2010, los colegios hemos estado pugnando porque se revise periódicamente y se adecue a las nuevas circunstancias. ¿Les tomaron en cuenta su opinión para ese cambio a los colegios? Ese fue un... se implementó y se derogó el reglamento de construcciones que teníamos aquí, que tanto el gremio de arquitectos como el gremio de ingenieros civiles lo respetábamos. Y había un consejo de profesionalización dentro de ese reglamento en el cual todos los profesionistas que queríamos hacer, tener el registro de peritos o de directores responsables de obra, teníamos que entrar bajo un reglamento dirigido por esa Comisión de Profesionalización. La Comisión se llamaba en ese tiempo, también se derogó y se quedó con el código. ¿Qué impacto trajo eso al crecimiento de la ciudad? Pues lo que estamos viendo, después vuelvo a la frase de Pons, de que el crecimiento se hace libre. ¿Por qué? Porque hay muchas lagunas en ese código. Libres por fuera de la ley, ¿no? Por fuera de la ley. Esa es la libertad en el sentido bien entendido de la palabra. Es que eso es lo que se dice, pues. O sea, por ejemplo, ¿qué pasó en esos cambios? ¿Qué pasó? Que ya el DRO, el director responsable de obra, no tenía que estar colegiado. Podría ser cualquier gente. Bueno. Empezamos por ahí. Sí, por ahí. Entonces, de repente vienen gentes, se registran como DRO, pero están pasajeramente nomás haciendo una acción concreta y luego se desaparecen. ¿Los colegios de alguna manera son un instrumento para normar criterios? Para normar, para capacitar, para tener el respaldo. Si tú contratas como particular a algún arquitecto que está colegiado, cualquier problema o algo, pues puedes contar con el colegio como apoyo. Y bueno, generalmente en los colegios así pasa, ¿no? En cualquier colegio. Entonces, esto como que se abrió un poquito, entonces, pues ya el que pueda... Ahí fue un punto de quiebre. Ahí fue un punto de quiebre. Los colegios se disminuyeron un poquito en su cantidad porque ya no era necesario. Ahora, este es el papel de desarrollo urbano, que es muy normativo, pero el papel planeador del IMPLAN, que también debería orientar mucho y debería orientar el cambio de los marcos normativos. ¿Cómo está funcionando? Pues tiene un consejo, un consejo consultivo y algunas comisiones de infraestructura. Y es donde hay una participación parcial de los colegios, donde se interviene en todo ese análisis de determinaciones de crecimiento, problemáticas de ciertas zonas de la ciudad. Desde el punto de vista personal, creo que la planeación que lleva el Instituto de Planeación Municipal y que concuerda con el IMPLANEJ estatal, pues está realizando una buena labor. Sin embargo, pudiera mejorarse. ¿Por qué? Porque hay aspectos muy importantes, como la movilidad, que de hecho ellos no la llevan y está por ahí, ese término movilidad está perdido entre las diferentes dependencias del ayuntamiento. No hay una responsabilidad directa. No, y del ayuntamiento y los propios empresarios del transporte, que tienen muchísima mano para decidir cosas. Sí, aquí la ventaja y la convocatoria, insisto yo mucho en lo que nosotros pensamos, si un león... El lunes que van a ser. Una ciudad para todos es empezar a buscar caminos. Primero, tenemos que, con el nuevo Código Territorial del Estado, hay ciertas obligaciones del Estado, de los municipios, para llevar a cabo este... Se incorpora ya el concepto de metropolización. Sí, eso también queremos que se incorpore el concepto. Lo que pasa es que también SILA o San Francisco traen otros ritmos. Y es bien importante también en este Código Territorial que, a nivel Estado, que cada municipio o cada zona se maneje totalmente diferente. No podemos regir... León no se puede regir igual que San Miguel de Allende o... Claro, pero en una zona metropolitana sí hay que ponerse de acuerdo. Sí, así es. Porque se impacta mucho. Eso es lo importante también, ponerse de acuerdo. Entonces, todos estos... Por ejemplo, temas como la basura se podrían manejar de forma constante. Estos seguimientos es un principio de participación. ¿A quiénes están convocados? ¿Sociedad Abierta? Sociedad Abierta. Estamos convocando a la academia, universidades, cámaras, asociaciones civiles. Estamos convocando también a derechos humanos. ¿A qué opinan sobre lo que debería contener el nuevo reglamento? Bueno, más allá de eso, sino pensar qué estamos haciendo. Sabemos que los resultados son obvios. O sea, todos sabemos que los resultados en las ciudades son obvios. Y no nomás en esta. Estamos perdiendo la calidad de vida. Y eso tenemos que hacer algo. Ahora tenemos contingencias ambientales todos los días. Tenemos que hacer algo y no podemos esperar a que nos los den. ¿Cómo embonaría esto con lo que está haciendo la autoridad? ¿Le van a ustedes a entregar algún tipo de carpeta? ¿Los van a invitar a que escuchen a la gente? Sí, sí, sí. Esa es la participación en completa. En la reunión que tuvimos el martes, invitamos al regidor Salvador Sánchez para entregarle... Que preside la comisión. Sí, que preside la comisión para entregarle nuestras propuestas. Y generalmente son propuestas propositivas, propuestas ya, digo, cerrando cosas, ¿no? Propuestas que abonen a la ciudadanía porque al final de cuentas... ¿Notan apertura de la autoridad para recibirlo esto? Bueno, yo... A eso, a eso vamos. A ver, cuéntame. La ciudad no es la misma la que tenía Sheffield en el 2010 a la que tenemos ahora en el 2017 y entrando al 2018. Estamos en una coyuntura muy importante. En el año 2016, en Quito, se celebró a cabo de la ONU Habitat III una conferencia que normó y dio ordenamientos y se firmó un tratado internacional. De ese tratado internacional de Quito se derivó la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y se promulgó en octubre del 2016. Ya en México. A nivel nacional. A nivel nacional. Pero se dio un plazo de un año para adecuar esos ordenamientos que nacieron en Quito y que ya se dejaron asentados en la ley en el 2016, se dio un plazo de un año para que esos nuevos ordenamientos de actualización de códigos se llevaran a cabo. Ese plazo de un año terminó el 26 de noviembre. Y ahí se ordenaba que tenía que conformarse consejos ciudadanos y observatorios ciudadanos que participaran en la gobernanza y en la cultura de crecimiento de las ciudades. Y no se hizo nada. Durante este año hemos estado luchando. No, durante todo el año estuvimos pidiendo consejos. Sí, hemos estado... Bueno, independientemente como hemos trabajado... Debimos haber hecho un programa antes sobre eso. No, independientemente hemos trabajado y por eso llegamos a esta reunión conjunta. Porque al final de cuentas si no te agrupas y no... pues también es más difícil tocar o que les toquen a ellos 20 puertas y decir bueno, pues... Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo primero. Esa es también la forma de hacer nueva política. Pues para hacer nuevas políticas públicas los ciudadanos debemos de buscar nuevas formas de llegar y compartir y trabajar con la autoridad. Porque no es llegar a reclamar lo que no están haciendo bien. Vamos a hacerlo. Porque además debe haber hasta incentivos de tipo presupuestal o fiscal a las ciudades que más pronto entran a los ordenamientos. Ese tiene la sustentabilidad. O sea, tiene muchos aspectos esos ordenamientos. Pero si se hacen en lo oscuro, si se hacen cerrados del lado del municipio sin la participación ciudadana o sin los especialistas que hacen las ciudades... En el colegio de arquitectos tenemos ambientalistas, paisajistas, urbanistas que pueden participar en el colegio de arquitectos, en el colegio de ingenieros tenemos... Pero entonces también queda obsoleta la ley estatal. Esa ley... La que creó la PAHOT. Es muy general. O sea, donde debe de puntualizarse ya es en los municipios. Todavía la ley estatal puede considerar de manera no ambigua, general los ordenamientos que vienen trayéndose desde la ley federal. Pero aquí ya tenemos que particularizarlos y puntualizarlos. En el colegio de ingenieros tenemos especialistas en ingeniería de tránsito, especialistas en movilidad... ¿Habría que hacer un nuevo plan de ordenamiento de la ciudad? Pues, es que puede ser... ¿Habría que revisar? Alguna alternativa habría que revisar. Desgraciadamente las ciudades en la actualidad están cambiando pero día al día, día a día. Pero más vale que sea con un orden ni una idea que caótica... Entonces, tenemos que visualizar las ciudades a futuro. No podemos... Está pasando un comentario que dijo Salvador... Yo creo que ningún... Cualquier plan, por más malo que fuera, te habría dicho hace tiempo que no puede estar León con una sola salida hacia el oriente. No, y cambios, por ejemplo, algo que nos comentaba Chava de las antenas de comunicación y se voy y pues es un mantenido por todo León, dice, bueno, los concesionarios dicen, bueno, pues las quitamos si quieren, nomás que nos quedamos sin celulares y entonces hay un caos. Entonces, estos cambios tecnológicos también influyen pero entonces yo creo que la responsabilidad... Están peor los espectaculares y los podemos quitar sin problemas, ¿no? Aparte, sí, y la cosa es lo que nosotros queremos impulsar es que no nomás de los ingenieros, de los arquitectos es la forma de hacer ciudad sino es de nosotros los ciudadanos, de los doctores, de los abogados porque al final de cuentas todos estamos viviendo y todos tenemos una visual o una idea de cómo queremos este... ¿cómo se llama? Vivir. Podemos escuchar que hay especialistas para realizar los proyectos y técnicos, eso ya es otro cantar pero la posibilidad de escuchar a la ciudad eso es en todos los sectores, en cualquier esfera social, lo que sea, ¿no? O sea, no podemos darle un valor mayor o menor a una persona que quiere opinar y que ella use el camión en las mañanas y quiere que su banquete esté bien para que llegue a la estación, el de la bici, el del... O sea... Esta ciudad tiene un problema que ha privilegiado mucho al automóvil. Ahí venimos también y entonces empezamos a conjuntar ideas y entonces vamos a decir ¿saben qué? Pues el eje se va a convertir en una zona, en un carril lo vamos a hacer de puras bicicletas. Empiezan a haber otros intereses y no, ¿cómo? ¿A quién se le ocurrió? Sí, ¿a quién se le ocurrió? Y seguramente... Para ir concretando, vamos a anunciar muy bien claramente lo que va en la convocatoria de ustedes para el lunes y qué seguiría después, ¿no? ¿Cómo se podrían incorporar quienes incluso el lunes no podrían estar a este esfuerzo? Y además que urge ya, ¿no? Sí. O sea, la idea es primera convocatoria, empezar a platicar y a cambiar un poquito la cultura de participación, ¿sí? Y le han llamado, ¿cómo? Recuérdame el nombre. Ciudad, León, Ciudad para Todos. León, Ciudad para Todos. Sí. Y se reúnen el lunes ¿en dónde? El lunes en el Colegio de Ingenieros Civiles que es el mismo, ahí tenemos la sede conjunta. ¿Domicilio? Es este... Boulevard Portones del Campestre, número 121. No, es Gómez Morín, es la colonia... Boulevard Gómez Morín, número 1121, en la colonia Portones del Campestre. Esa es la salida de La Patiña antes de llegar a Porta Fontana. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Y además estaremos ahí para cubrirlo porque es una reunión muy importante. ¿Es el inicio de una serie de reuniones? Es el inicio de una serie de reuniones, de una serie de... Ahorita vamos a decir ideas... Pero el objetivo final sería que en la nueva reglamentación municipal queden reflejadas esas inquietudes, que no sean ajenas. Y la conformación de los consejos ciudadanos de manera muy firme, pues... Eso sí, totalmente, consejos ciudadanos de ciudadanos, no de los consejos ciudadanos que hace el gobierno que no son de los cuates. De ciudadanos. Y eso lo ha leído... Observatorio, creo que... Sí. Consejos y observatorios ciudadanos. Sí, está invitado Luis Alberto Ramos. O sea, queremos que sea multi... Ahora sí que... Disciplinaría y de la ciudadanía una convocatoria abierta. Asociaciones civiles. Sí. Vamos a abrir agenda con esto y que vuelvan ustedes a todo momento para que me digan cómo van los resultados de esta primera reunión o de otras que llevan a cabo. Bueno, porque ya se está acabando el año, pero empezando lo retomamos. ¿Les parece? Claro, ¿no? ¿Cómo no? El tema de traer especialistas de pronto a que vengan a hablarle a todo mundo de este tipo de cosas, como bueno, lo hizo Luis Alberto Ramos en alguna ocasión con el colombiano Mel Garejo, ¿no? No, tenemos toda una red, digo, en el colegio de arquitectos estamos federados, hay una red de colegios de toda la República Mexicana que estamos preocupados, todos estamos preocupados. Acabamos de tener una asamblea y estamos... Está pasando en todas las ciudades. Sí. Sí. Y todos es lo mismo, es un síntoma general y podemos ver por los resultados, o sea, pocas son las ciudades que sí se han contenido y que han... Pero la mayoría de las ciudades pues se han desbordado y todas han crecido bastante... Con muchos huecos. Con muchos huecos. Muy porosos. Sí, así es. Entonces, creo yo que es... Que esto... Sí, vamos... Si es necesario... O sea, no es necesario, sino vamos a traer gente que nos eduque porque también lo importante es invertir en los ciudadanos y no en la ciudad. Digo, si no entendemos el crecimiento... Que los ciudadanos son la ciudad. Sí. Por eso, que los ciudadanos son la ciudad no es la inversión de puentes y distribuidores, sino los ciudadanos. Hay que invertirles, hay que invertirles en educación para que entiendan y puedan también ellos expresar qué es lo que quieren. que gasta el gobierno en propaganda que se destine a algo productivo. Así es. Muy bien. Yo les agradezco mucho esta primera visita porque vamos a seguir platicando con ustedes atentos aquí a través del arquitecto Ibellis que además nos hizo su favor de contactarnos para darle seguimiento a esto. Y por lo pronto el lunes a las 11 en el Colegio Ingenieral de Milnes ya dijo usted la dirección, ahí caminó la patiña esta reunión a la que están invitados a todo el mundo aunque no le haya llegado la invitación a convocatoria. O sea, este es obrero, o sea, no es de élite ni nada. A quien le importe su ciudad. A quien le importe su ciudad, los esperamos a las 11, ojalá no tengamos cubo para tanta gente. Muchas gracias. Que todo salga bien, ahí estamos nosotros el lunes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Son el arquitecto Luis Felipe Carpizo y Tuarte es presidente del Colegio de Arquitectos y el ingeniero José Gómez Frausto también presidente del Colegio de Ingenieros con este tema de discutir nuestra ciudad para que la autoridad también lo tome en cuenta en los cambios que se vienen de la normatividad y en general yo creo que para iniciar un cambio positivo a futuro en este tema. Hago una pausa y regresamos en un momento.